Música Ante las deudas lo que hay que hacer es aumentar la acción y disminuir la queja y la gente lo hace al revés, trabaja menos y se queja más la gente que debe dinero se la pasa quejándose y se quejan y se quejan y se quejan y se quejan y no trabajan es al revés, es al revés, aumento la acción y disminuyo la queja la queja drena la posibilidad de éxito, las excusas, la queja, todo lo que es negativo pues claramente va a romper la posibilidad de éxito y aquí hubo algo especial, siempre para pagar las deudas hay que generar un ingreso extra hay que generar el ingreso extra y técnicamente solo hay dos fuentes para aumentar para pagar las deudas, o aumento mis ingresos o disminuyo mis gastos aumento mis ingresos o disminuyo mis gastos pero hay algo que quiero llevarte, a mí me sorprende ver personas que no venden las cosas que tienen que no venden las cosas que tienen teniendo deudas y se aferran a lo material yo vendí mi apartamento, yo vendí mi camioneta y aquí viene algo muy importante y esto es sumamente importante, si tú tienes algo que puedas vender, véndelo es mejor estar en cero con experiencia que tener algo y sufrir emocionalmente la presión de la deuda es mejor no tener nada y empezar de cero que tener un estatus que te agobia y te genera esa cárcel que no te deja avanzar en la vida, yo te lo digo por experiencia propia, yo lo tuve que hacer dentro de las cosas que tuve que hacer fue reconfigurar mi hogar vivir con mis suegros, ajustarme financieramente, disminuir gustos, mermar gastos, cambiar mi estilo de vida amigos nada puede comprar la tranquilidad, nada, no hay nada, no hay nada revisa que tienes, revisa que tienes, sacas una lista y mira si lo puedes vender pero no esperes, no esperes a vender cuando ya no hay nada que hacer cuando ya está destrozado financieramente, claramente lo mejor en término de deudas es no tener deudas, pero si ya las tienes, si ya las tienes, si ya tienes deudas lo mejor es pagarlas, te quiero invitar a algo, amigo, si debes dinero, esfuérzate en pagar